Este proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia añade un par de frases que promueven la participación laboral y el empoderamiento económico de las mujeres. Les leo cómo estaría quedando la propuesta. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida, incluyendo aquellos que permitan su inserción laboral y como una propuesta que abunda, que suma, que enriquece por parte de la comisión, se añade también y empoderamiento económico. No sé si la diputada promovente quisiera hacer un comentario al respecto. La diputada Julieta Benzas. Gracias.